El bandido era un caballo Cuatro algo y entrepelado De estampa muy especial Nunca perdió una carrera Caballo de un solo dueño Del rancho del chaparral Era un primero de mayo Cuando varios de a caballo Golpeaban al animal Y se le fue como un rayo Matando a aquellos malvados En el mismito corral Cuando Miguel vio a los muertos Hacia punto de llorar Le dijo a su fiel caballo Nos vamos a separar Anda y vete a las praderas No te dejes agarrar Corre le bandido Corre le bandido Corre le bandido No te dejes agarrar Luego llegó el comisario Preguntó por el caballo Y Miguel le contestó Los muertos que están tirados Yo no sé lo que ha pasado Se lo juro por mi honor Le contestó el comisario Bastante muy disgustado De mi no te has de burlar Si no entregas al caballo Te prometo que mañana Tú me las vas a pagar Ya con esta me despido El bandido ya murió Murió de pura tristeza Igual que su fiel patrón Los dos están descansando Cada quien en su panteón ¡Gracias por ver el video!